Hola, ¿qué tal amigos? Soy Kino Torres y estoy promocionando la armonitaza. Esta taza cuenta con la armonización de las escalas más importantes, la melódica menor, la armónica menor y la mayor. Está armonizado a través de séptima, novena, onzena y trecena y con la cual nos podemos dar cuenta cómo se forman los acordes, de dónde vienen los acordes y cómo podemos utilizar esos acordes. Si tú tocas algún instrumento que no, puedes hacer un acorde como un saxofón o una flauta, no te preocupes porque también vienen los modos. ¿Qué modos puedes utilizar sobre una progresión o sobre un acorde? ¿Qué arpegio puedes utilizar? Con la armonitaza podemos hacer un montón de cosas. Esta información es muy, pues ahora sí que muy pesada, está heavy, pero algo que se me ocurre así nada más para promocionar fue hacer una pequeña rearmonización de una estrofa de Let It Be. Let It Be. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, Let It Be. When I find myself in time of trouble, Mother Mary came to me, speaking words of wisdom, Let It Be. Let It Be. Let It Be. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, Let It Be. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, Let It Be. Let It Be. Let It Be. People of God Smoke mulheres are in time of trouble.